Soy yo, el que no para de llamarte, porque me he podido olvidarte, desde aquel día que te vi. Soy yo, el que solo viene sonando, ya también me estás enamorando de mí. Y hay algún día que me arrebata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me piensas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baila conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baila conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se le gusta, y si tú y yo ya estamos aquí, baila conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se le gusta, y si tú y yo ya estamos aquí, baila conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, no sé si tú y yo ya estamos aquí, baila conmigo. Y tu cintura me tiene al molde de la locura Dile que esta la cabeza con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se busca Báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se busca Báile conmigo, solo conmigo Que si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el líder ha repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Que si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el líder ha repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se usa Báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se usa Báile conmigo, solo conmigo Unirrofresa, poderse musicale, sensación, la traficación del La generación, Sony Music Sony y el cambio Gracias.